Música Según el consejero de Medio Ambiente, el nuevo trasvase supone un antecien después para la agricultura en el entorno de Doñana La comunidad de regantes El Fresno solicita la unión de todas las comunidades de regantes de la provincia de Huelva Agricultores denuncian el mal estado de los cauces en las zonas inundadas por las últimas lluvias Acuerdo entre los afectados del Plan Almotemarismas y el Partido Popular para la compensación Diputación convoca la sexta edición de su premio al mejor aceite de oliva virgen extra de la provincia El destino Huelva se promocionará en Austria los próximos dos años Los médicos se centran en la huelga del 27 de noviembre y no secundan la del viernes Les informamos de la programación del mes de la juventud que impulsa el Ayuntamiento de Almonte Les informamos seguidamente de la segunda semana de la discapacidad y cena pro cabalgata de Reyes Magos en Matalascañas para el sábado 8 de diciembre La hermandad matriz comunica que se encuentra ya a la venta el disco con el himno del centenario Y les adelantamos los partidos que disputará la Asociación Deportiva Almonte Balompié El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal Ha indicado que el nuevo traspase de 15 hectómetros cúbicos a la comarca del condado de Huelva Subondrá un antes y un después para la agricultura del entorno de la corona norte de Doñana Así lo ha indicado en declaraciones a los periodistas en Huelva Cuestionado por la ley del traspase al condado de Huelva Su aprobación, ha dicho el consejero, es una de las noticias más importantes y más felices de los últimos años para la provincia Asimismo ha precisado que se trata de un traspase con una doble función Una económica y social ya que aporta seguridad jurídica a miles de agricultores Y otra ambiental ya que supondrá el cierre de un número importantísimo de pozos Aliviando de esta forma el acuífero que surte de agua al espacio natural de Doñana Por ello ha criticado la negativa inexplicable del anterior gobierno central del PP Al redactar esta ley recordando que la proposición de ley tuvo que partir desde el Parlamento Andaluz Órgano que fue el que la elevó al Congreso y al Senado para su aprobación definitiva Fue, ha comentado, una cerrazón inexplicable La comunidad de regantes, el Fresno, ha solicitado una vez se ha aprobado la ley Que hará posible el traspase de 15 hectómetros cúbicos al condado La unión de todas las comunidades de regantes de la provincia Un total de 11 para ejecutar las infraestructuras necesarias que lo pongan en marcha Según ha explicado el presidente del Fresno, Ángel Gorostidi Todas las comunidades de regantes de la provincia necesitan agilizar el desdoble del túnel de San Silvestre Una infraestructura que nos permite a todas contar con agua para el regadío Además, tal y como ha indicado, si quieren crecer, ofrecer más agua a sus comuneros Necesitamos esa obra Al consenso de las 11 comunidades de regantes de Huelva Se debe unir el de las empresas que hacen posible el suministro de agua para el consumo humano Y la industria onubense, ya que son, agricultores, consumo humano e industria Los tres beneficiados del trasvase aprobado Debemos volver a dar ejemplo de unidad y beneficio común Ha expuesto Gorostidi, que aboga por reclamar las obras necesarias para consolidar el trasvase Los daños provocados por las fuertes lluvias caídas y las riadas ocasionadas durante el pasado fin de semana En cultivos e infraestructuras agrícolas, sobre todo en la costa occidental Podrían haberse reducido, según han denunciado ante la organización agraria ASAJA Algunos de los agricultores afectados Y otros que, sin haber sufrido daños Certifica que los cauces de los arroyos y los márgenes de las carreteras Especialmente la autovía A49 Estaban en un estado lamentable Algunos agricultores calculan que el volumen de las riadas Y la acumulación de agua que se ha producido Ha sido un 80% mayor debido a la suciedad que se acumulaba En los márgenes de las carreteras Y en los cauces de los arroyos Por todo ello, la organización agraria Anuncia que estudiará la posibilidad De exigir responsabilidades A las administraciones competentes Por los daños que haya causado Su dejación o incompetencia Según explica ASAJA Al igual que ocurre con el monte de cara a los incendios forestales Los cauces de arroyos y ríos Y los márgenes de carreteras Deben ser objeto de tareas de limpieza Y mantenimiento de forma periódica El presidente del Partido Popular de Huelva Y candidato a las próximas elecciones Manuel Andrés González Ha rubricado el pasado martes en Almonte Un acuerdo con Juan Gamero Representante de los cooperativistas Afectados por el Plan Almonte Marismas Que refrenda el total apoyo del PP A estos agricultores González ha asegurado Que ni siquiera harán falta leyes Para sentarse con los afectados Y buscar una solución a sus demandas Y que se haga justicia de una vez por todas Con estos agricultores Que llevan más de 20 años De justas reivindicaciones Se refiere González A la proposición de ley Presentada por el PP Y aprobada en junio Una medida que obliga Al gobierno andaluz A crear una comisión de trabajo Que ponga fin a su problemática A saber El agravio al que se vieron sometidos Quienes a finales de los 90 Optaron por retirarse De las tierras Que venían trabajando Dentro del plan El fracaso del plan Almonte Marismas Acabó con la firma En 1997 De un acuerdo Entre los agricultores Y cooperativistas Y la Junta de Andalucía Por la cual Aquellos podían continuar Explotando las tierras O bien optar Por su retirada La Diputación de Huelva En su continuo impulso Al sector agroalimentario De la provincia Ha convocado A través del Servicio De Investigación Agrícola Y Ganadera La sexta edición Del premio Al mejor aceite De oliva virgen extra Obtenido en la provincia Correspondiente A la cosecha 2018-2019 Convocatoria En la que también Se contempla Por segundo año consecutivo Una distinción especial Al mejor Pacajin Las bases del certamen Publicadas en el Boletín Oficial De la provincia Del 22 de noviembre Han sido presentadas Por la Diputada De Agricultura E Investigación Agrícola Y Ganadera María del Carmen Castilla Junto a la gerente De cooperativas Agroalimentarias En Huelva Natalia Aguilera Como ha señalado La Diputada De Agricultura Estamos ante un sector Que se está convirtiendo En un pilar Básico Para la provincia Al que la Diputación Reconoce En el plan estratégico Provincial A través del cual Se ha realizado Una radiografía Del mismo Para encontrar Las iniciativas Y apuestas Que ayuden A consolidar La posición De la agricultura Y las industrias Derivadas Que generan Montante importante Del PIB Provincial Subrayando Que el cultivo Del olivo Así como Las industrias Y almazaras aceiteras Son parte De este grupo Empresarial La provincia De Huelva Se promocionará Durante los dos Próximos años En Austria Gracias a la llegada De turistas Centroeuropeos A Punto Ambría La operativa La operativa vacacional Trae consigo Distintas acciones Publicitarias Que permitirán Al destino Huelva Posicionarse En el mercado Austríaco Las acciones Se centrarán En distintos medios De comunicación De gran tirada A principios Del mes De diciembre El Kronenzeitung El diario De mayor tirada De Austria Publicará un reportaje En sus páginas Centrales Tras la visita De una de sus Periodistas A Punto Ambría Y al resto De la provincia Desde hace unos meses Huelva Se está promocionando En la revista Del pensionisten Verband Entidad organizadora De los viajes La publicación Tiene una tirada Mensual De más de 400.000 Ejemplares Esta acción Se extenderá Hasta el año 2020 La provincia De Huelva También tendrá Minutos en radio Durante 15 días Reporteros Recorrerán Huelva Y realizarán Conexiones en directo En uno de los Espacios de máxima Audiencia Durante 2020 Un equipo De la televisión Estatal Acompañará A uno de los Contingentes De viajeros Y prepararán Cinco reportajes De cuatro minutos Que se emitirán A las seis de la tarde El prime time Austriaco El sindicato Médico Y bastallá De Málaga Y Huelva Han decidido Al unísono No secundar El paro Nadia completo Previsto para este Viernes En la atención Primaria Para aunar Fuerzas De todos Los huelguistas El día 27 En Sevilla Donde la jornada De paro Tendrá su punto Culmen Con una gran Quedada De médicos De toda la Comunidad Autónoma Frente a un Edificio Del gobierno Regional Así lo han Asegurado Desde ambas Organizaciones En las dos Provincias En sendos Comunicados Tras una Reunión Celebrada En la Localidad Sevillana De Osuna Desde los dos Colectivos En Huelva Han indicado Que han decidido No desconvocar Y no secundar La huelga Del día 23 Con el objetivo De pasar el testigo Al sindicato Médico Andaluz Y apoyar Masivamente Nuestras Reivindicaciones Secundando La huelga Del día 27 De noviembre Que es la que De verdad Va a visibilizar Ante la administración Ante los pacientes Y ante los medios El nivel de compromiso De los médicos De atención Primaria Andaluces Con nuestros objetivos Han señalado Que los médicos Llevan en huelga Ya un mes De huelgas intermitentes Con siete jornadas De paros parciales De cuatro horas Y una jornada De huelga completa Con un seguimiento Medio De entre el 65 Y el 75% Durante los paros parciales Y que ha alcanzado El 83% En la primera jornada De huelga completa El pasado 19 De noviembre Les informamos Seguidamente De las actividades Programadas Dentro del Veste De la Juventud Se celebró Ya el 20 De noviembre El Día Internacional De los Derechos De la Infancia Igualmente El 23 de noviembre Ha tenido lugar La actividad Vive tu Pueblo En Caño Guerrero Mata las Cañas El 24 de noviembre Sábado Está prevista Una salida A Huerto Ramírez Una convivencia Con jóvenes De Rosiana Niebla Bonares Y Almonte Ya el 3 de diciembre Se ha programado Un taller de sexualidad Para jóvenes En el Bodegón De Serafín Será en dos horarios De 11 a 5 Y de 5 a 8 De la tarde Con entrada libre Un taller de robótica Llegará el 10 de diciembre En horario De 17 a 19 horas También en el Bodegón De Serafín Necesita inscripción previa El 11 de diciembre A las 11 y media De la mañana En el Teatro Salvador Tábora de Almonte Se entregarán Los premios Huelva Joven 2018 Una actividad organizada Por el Instituto Andaluz De la Juventud El día 19 Tendrá lugar Una feria de videojuegos En el Bodegón De Serafín En horario De 4 y media A 9 de la noche Con inscripciones Ese mismo día Ya el día 22 De diciembre Fomento del deporte Una actividad Consistente En asistir A un partido Del Recreativo De Huelva En el Estadio Colombino Necesita de inscripción previa Dos últimas actividades En horario de 11 a 5 de la tarde El 27 de diciembre En el Museo Forestal de Almonte Salida Deportes Multiaventura Necesita de inscripción previa Por último El 28 de diciembre 7 de la tarde En la Casa de la Cultura De Almonte La proyección De la película Campeones Con entrada gratuita Seguidamente les informamos De actividades previstas En nuestro término municipal Para los próximos días Entre el 26 de noviembre Y el 3 de diciembre Tiene lugar La segunda semana De la discapacidad Organizada Por la Asociación La Canariega Con la colaboración Del Ayuntamiento Y con fecha De inauguración El 26 de noviembre A las 9 y media En el Teatro Salvador Tábora Está prevista La proyección De diversas películas Por otra parte Ya se ha hecho publicar La publicidad De la Cena de Reyes Para la cabalgata De los Reyes Magos De Matalascañas Será el sábado 8 de diciembre En Restaurante Hostal Casa Miguel A las 9 y media De la noche El precio de la actividad Es 25 euros Por persona La hermandad matriz Informa en su página De Facebook Que desde el viernes 16 se encuentra A la venta En los despachos Oficiales De recuerdos De la hermandad matriz El disco Con el himno Del centenario De la coronación De la Virgen Del Rocío Los beneficios Irán destinados A la obra social De la hermandad Esta composición Original de Rafa Serna Con dirección musical De Jesús Bola Ha contado Con la participación Del coro Y la escuela De tamborileros De la hermandad matriz Las corales De Santa María De la rápida En ojos La escolanía De los palacios Macarena De la torre Joana Manuel Lombo María de la colina Arturo Pareja Abregón El mani Juan Rafael José Manuel Soto Juanini Y el grupo Siempre así La hermandad matriz Finaliza su texto Agradeciendo A todos los participantes En la producción Del disco Les trasladamos Seguidamente Los encuentros Que disputarán Las diferentes categorías De la asociación Deportiva Almonte Balompié Entre el 23 De noviembre Y el 25 Comenzamos Por el Aroche Equipo Senior El domingo A las 12 menos cuarto Veas Juveniles El sábado A las 5 de la tarde San Roque De Lepe Cadetes El sábado A las 12 del mediodía Infantiles Frente al Boyullos El domingo A las 5 de la tarde Alevín A Contra el Siempre Alegres De La Palma El sábado A las 12 de la mañana Alevín B Fútbol base Hinojos El viernes A las 5 y media De la tarde Alevín C Contra Manuel Macario De Rosiana El sábado A las 6 de la tarde Valverdeño La Amistad Frente a Benjamín A El viernes A las 7 y cuarto Benjamín B Iliplense El sábado A las 4 y cuarto De la tarde Prebenjamín A También frente al Iliplense De Niebla El domingo A las 11 de la mañana Y punta del Caimán Contra Prebenjamín B El sábado A las 4 de la tarde Según el consejero de Medio Ambiente El nuevo trasvase Supone un antes y un después Para la agricultura En el entorno De Doñana La comunidad De Regantes El Fresno Solicita La unión De todas Las comunidades De Regantes De la provincia De Huelva Agricultores Denuncian El mal estado De los cauces En las zonas Inundadas Por las últimas Lluvias Acuerdo Entre los afectados Del plan Almonte Marismas Y el Partido Popular Para la compensación Diputación Convoca a la sexta edición De su premio El mejor aceite De oliva virgen Extra De la provincia El destino Huelva Se promocionará En Austria Los próximos dos años Los médicos Se centran En la huelga Del 27 de noviembre Y no secundan La del viernes Les informamos De la programación Del mes De la juventud Que impulsa El ayuntamiento De Almonte Les informamos Seguidamente De la segunda semana De la discapacidad Y Cena Pro Cabalgata De Reyes Magos En Batalas Cañas Para el sábado 8 de diciembre La hermandad matriz Comunica Que se encuentra Ya a la venta El disco Con el himno Del centenario Y les adelantamos Los partidos Que disputará La asociación deportiva Al monte balompié La asociación deportiva El disco La asociación deportiva La asociación deportiva La asociación deportiva ¡Gracias! Vamos a ampliar para que llegue a todos. Un partido que la gente cuando nos ve sabe que somos el partido de Andalucía hasta del que no nos vota. Hasta el que no nos vota sabe que el PSOE es el partido de esta tierra. Que es un partido que nunca tiene que pedir permiso para defender Andalucía. Que es un partido que jamás se calla ante un agravio. Que es un partido que levanta la voz siempre en defensa de nuestra tierra. Un partido que ha hecho honor a la verde y blanca, a la blanca y verde, como la tierra de la igualdad. Y esa Andalucía, más que le pese a los cenizos tristes bloqueadores que están aquí de campaña y que se marcharán el día 13 de diciembre por donde han venido. Esa Andalucía la vamos a construir, la vamos a seguir construyendo los socialistas. Otras generaciones de hombres y mujeres que hemos vivido con más oportunidades que nuestros padres. Pero que estamos orgullosos del 28 de febrero, del 4 de diciembre, de Andalucía, desde Allamonte y la Cristina, Lepe, el condado en su conjunto, Almonte, Bollullo, Escacena, Villalba, todos y cada uno de los rincones, Chucena, Moguer. Vamos adelante, compañeros y compañeras. Que nadie pare Andalucía. A por ello, el día 2 de diciembre, os necesito, ayudadme por todos los rincones. ¡Adelante y a ganar! Les da igual Andalucía, les da igual Avance de Andalucía, les da igual la gente, les da igual la educación, el empleo, la sanidad. Lo único es unámonos contra el PSOE de Andalucía, unámonos para frenar a esta, para frenar a Susana y quitarla de presidenta. Ya está, hagamos un bloque del no. Y yo les decía, bueno, me parece bien, os vais a poner de acuerdo y si sumáis, queréis gobernar. Y si no sumáis, ¿qué vais a hacer? ¡Claro! Y si no sumáis, ya nos podéis casar, que en el fondo no lo tenéis claro, pero no os queréis casar. ¿Y nos vais a bloquear a los demás? ¿Vais a despreciar el voto libre de los andaluces? ¿Nos vais a tener Andalucía 80, 90, 100 días? Le llegué a preguntar tres veces. ¿Y si no sumáis, no os vais a hacer repetir las elecciones? ¿Contestaron? No. ¿Por qué? El que calle otorgar. No contestaron porque están en el bloque del no, de frenar a Andalucía, de detener a Andalucía. Les da igual y solo están pensando en cómo suman y cómo les va a ir dentro de la derecha de cara a las elecciones generales. Eso es lo que piensan. Y les da igual todo lo demás. Solo están pensando en eso. Unos son más listos y se callan y otros, como casados, lo verbalizan. Dicen, esta es la primera vuelta de las elecciones generales. Igual que vamos a seguir ayudando a los ayuntamientos. Estos días he tenido que escuchar incluso que se atacaron los alcaldes y alcaldesas. Hay aquí algunos alcaldes y alcaldesas quienes nos atacan. Lo mismo de la reforma laboral es porque no sienten el municipalismo. Muchas de las cosas que hemos hecho en Andalucía las habéis notado los ciudadanos gracias a que hemos colaborado con los alcaldes y con las alcaldesas. Gracias a que los planes de empleo lo hacíamos con ellos. Por cierto, con todos los colores políticos. Porque los mismos planes de empleo que ponía cuando Rubén estaba de alcalde los sigo manteniendo en bollullo ahora que está gobernando otro. Los mismos, atendiendo de la misma manera. No he cambiado lo más mínimo. Lo más mínimo. Así somos nosotros. No discriminamos en función del color político. Ahí están las resoluciones incluso más. El otro día me lo decía Rubén. Dice, no, si ahora has puesto más que cuando yo estaba. Parece que has esperado. Digo, no, es que ahora he puesto más porque he puesto para los demás de 55 años. Que era lo que ya os dije que teníamos que cuidar de ellos porque estaban en la última etapa para la cotización y se habían quedado en el camino con una crisis económica muy dura. Por eso he puesto más, Rubén. Porque he puesto para los demás de 55 y más de 45 años. Y todos los recursos económicos que tenemos los tenemos que poner al servicio de crear empleo. Bueno, pues agradecer a los medios de comunicación el que se han trasladado hoy al municipio de Almonte donde tenemos una cita importante en esta ocasión con los afectados del Plan Almonte Marisma. Unos señores que desde hace bastantes décadas vienen sufriendo, como muchos andaluces, las injusticias del gobierno socialista de la Junta de Andalucía. Desde el Partido Popular siempre, siempre, siempre hemos apoyado y hemos estado al lado de estos afectados, cooperativistas, agricultores del Plan Almonte Marisma. Son muchísimas las iniciativas que desde el Partido Popular de Huelva hemos presentado, registrado, debatido en el Parlamento de Andalucía para intentar solventar una injusticia desde hace mucho tiempo que viene cometiendo el gobierno socialista de la Junta de Andalucía con estos señores. A pesar de que muchas de las iniciativas presentadas por el Partido Popular, muchas proposiciones no de ley presentadas por el Partido Popular en otras legislaturas fueron aprobadas con el respaldo de otras formaciones políticas, lo cierto y verdad es que la Junta de Andalucía siempre ha hecho caso omiso a esas reivindicaciones del Partido Popular. Tanto es así que en la última legislatura nos vimos en la obligación de derivar esas proposiciones no de ley a una proposición de ley, porque si se aprobaba esa proposición de ley, si finalmente cumplía con todos los beneplácitos y todos los trámites administrativos parlamentarios, pues tendría que haberse vinculante y ejecutivo para el gobierno andaluz. Al final, el adelanto electoral por parte de la señora Díaz, pues no ha permitido que se finalizaran con los trámites parlamentarios para que estos señores pudieran tener un instrumento legal, en este caso esta ley, para empezar las negociaciones con el Parlamento de Andalucía y con la Junta de Andalucía para reconocer los daños ocasionados a los afectados y para cuantificar esos daños. El Partido Popular es el único partido que ha estado siempre, sin ningún tipo de fisura, al lado de los agricultores. Y digo esto porque si bien es cierto que Izquierda Unida también ha apoyado, incluso ha llevado iniciativas al Parlamento de Andalucía en la misma línea, cuando tuvieron la oportunidad de solventar los problemas a estos señores, que fue cuando cogobernó con el Partido Socialista en la Junta de Andalucía, pues no hizo absolutamente nada para solucionar el problema. Y luego pasamos a lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Lo más importante que sufra Andalucía, y no solamente Andalucía, sino nuestra provincia de Huelva, porque además es que salimos en la lista de todos los datos, es la brecha salarial. La brecha salarial, como bien ha estado hablando la compañera, en cuanto a la mujer se refiere, tenemos un alto porcentaje en diferencia no solamente del Estado y no solamente de Andalucía, sino que somos la provincia donde más brecha salarial tenemos. Tenemos un 32,6% de diferencia del hombre a la mujer. La mujer en Andalucía y la mujer en Huelva está condenada a la pobreza salarial. Da igual que tenga trabajo. Está condenada a la pobreza salarial. Una trabajadora, Kelly, que la tenemos aquí, compañera, candidata a la de Andalucía, tiene trabajo. Vive en Huelva y trabaja en Punta Hombría. Tiene que ir todos los días de su casa a Punta Hombría. Si un día se le estropea el coche y tiene que cambiarle la batería, por ejemplo, para eso ya es un imprevisto, un imprevisto que está fuera de su cálculo, porque tiene un salario que no es ni mil eurista. Por lo tanto, no puede afrontar ese gasto. Una mujer andaluza y de Huelva tiene un 30% de ser condenada a trabajo temporal y a la precariedad. Y las pensionistas también tienen brecha salarial. Las pensionistas tienen un 35,14% de diferencia. Tenemos un 70% de mujeres pensionistas que cobran por debajo del salario mínimo interprofesional. Y tenemos a las mujeres pensionistas que cobran 5.000 euros menos al año que los hombres. Brecha salarial, importante. Condicionamiento de las ayudas públicas y las subcontratas. Ya está bien de subcontratas, que lo único que hacen es precarizar y que no se cumplan los derechos laborales. Pero tengo fe en otras cosas. Yo tengo fe en las personas. Tengo fe en la justicia. Tengo fe en que todos tenemos derecho a tener una vida, un empleo, una vivienda digna y una vejez digna. Y una sanidad digna. ¿De verdad que tenemos todavía cuánto vaya a tener que esperar para el chale de bollullo? ¿Cuánto tiempo llevan prometiéndolo? Cinco piedras han puesto ya. Cinco tomaduras de pelo. ¿Cuánto tiempo nos tienen que seguir tomando el pelo? Y le vamos a decir, no. Nunca más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!